Estamos muy contentos de poder recibir hoy, con el auspicio de la Oficina de Turismo del Ayuntamiento de Sevilla, Altamento Comer Universitario de América Latina y el Caribe, quienes representan a toda una generación que aspira a crear una región más próspera y llena de oportunidades. El concurso BitCitiesLab nace en el año 2015, efectivamente llamándose BitUrbanLab, buscando conectar a las universidades con retos reales de su contexto latinoamericano y dándole la oportunidad a universitarios y jóvenes profesionales de ser protagonistas de la transformación urbana. Busca poder generar ideas innovadoras, transformadoras, integrales, para poder trabajar en el polígono de intervención de un barrio. Había propuestas fabulosas, entonces el hecho de pasar de 89 propuestas a 3, vamos, chicos, chicas, ya sois unos vitoriosos. Podemos intervenir en un barrio famoso, hermoso y histórico muy conocido como el barrio San Telmo de la Ciudad de Buenos Aires, que es atravesado por una autopista, donde en los años 70 un plan urbano de autopistas de la ciudad dividió el barrio en dos. El desafío va a ser muy interesante porque es intervenir en un barrio pequeño, con escala patrimonial y, en este caso, bajo autopista. ¿Puede el urbanismo ser la sutura entre la ciudad y la sociedad? ¿Es eso posible? Nuestro proyecto, el espíritu de nuestro proyecto, es la creación de un gran parque urbano centralizado que respete el patrimonio de la ciudad y al mismo tiempo lo potencia. Creando programas prioritarios para cada manzana, directamente relacionados con las manzanas siguientes, de esta manera añadimos continuidad y al mismo tiempo creamos una red de usos que conecta el norte y sur. San Telmo es el corazón de Buenos Aires, es un espacio mítico y colonial. Allí el patrimonio, tanto material como inmaterial, cobran vida y se ven, tanto en sus edificios como en su vida urbana. La autopista 25 de mayo creó nuevas oportunidades y también muchas dinámicas, pero asimismo fragmentó a San Telmo en dos partes. ¿Qué pasaría si reconectamos este barque, replanteando los espacios residuales y los convertimos en espacios vinculantes de transformación urbana? La construcción de la autopista elevada nos deja una gran cubierta, una media planta libre a nivel peatón y una situación en la que el espacio público le gana terreno a una manzana privada, permitiéndole así habitar su corazón. El proyecto plantea un medio espacio público único en Latinoamérica, con la particularidad de esta página gran cubierta y el interior de una manzana. Esto es un cambio en el paradigma de nuestras ciudades, ya que generalmente los espacios públicos suelen ser verdes y el interior de una manzana suele ser absolutamente privado. Es interesantísimo poder tener una final con tres equipos de distintos países, de distintas universidades con visiones tan diferentes y que puedan sentarse, compartir, debatir y ser parte protagónica de la transformación de nuestra región. Se trata de ver la misma situación desde otro punto de vista. Desde una autopista fragmentando al barrio de San Telmo a una sucesión de buenos espacios públicos. Y los dejo con una pregunta. ¿Qué pasa si la autopista posibilita asaltar la deuda histórica de espacios públicos que tienen nuestras ciudades? ¿Qué pasa si la autopista posibilita asaltar la deuda histórica de espacios públicos que tienen nuestras ciudades?